Electricidad. Como fuerza de la naturaleza tan inquietante como misteriosa, permanece inexplorada por mucho tiempo. Recién a partir del siglo XVII, los científicos empiezan a indagar sistemáticamente esta manifestación de la naturaleza, con la remota posibilidad de darle una utilidad práctica. Finalmente, uno de ellos logra el objetivo, Michael Faraday. En 1821, el inglés construye el primer prototipo de un motor eléctrico y 10 años más tarde, el del primer generador. En el año 1600, el médico y físico inglés William Gilbert publica su obra de Magnet. Con piedra y imán y una aguja, demuestra el efecto del magnetismo. Gilbert también es el primero en diferenciar entre fenómenos eléctricos y magnéticos. En 1767, el inglés Joseph Priestley construye una máquina electrificadora en la cual se producen chispas eléctricas por medio de fricción. Priestley presiente la importancia de la misteriosa fuerza. La electricidad, describe, permite tener las mayores esperanzas de nuevos descubrimientos. Sin embargo, también se descubre cómo hacer dinero con sensacionalismo y demostraciones espeluznantes. Electrificadores ambulantes muestran los efectos milagrosos de la corriente eléctrica. Chisporroteos misteriosos, relámpagos brillantes y como culminación la punta de una daga prendiéndole fuego a alcohol etílico. De tales espectáculos toma distancia la investigación de la época. A ella le interesa más la causa que el espectacular efecto. En 1789, el profesor de anatomía Luigi Galvani de Bolonia, realiza experimentos con patas de ranas. Cuando toca las fibras nerviosas de los miembros amputados con dos metales diferentes, los músculos se contraen bruscamente. Galvani está convencido de haberle arrancado su electricidad animal a las patas de rana. Sin embargo, se equivoca, pues poco después Alessandro Volta logra demostrar, prescindiendo de todo experimento con animales, que dos metales diferentes son suficientes para lograr un efecto eléctrico, y que éste se puede intensificar considerablemente poniendo ácido entre las placas metálicas. Sobre esta base el físico italiano desarrolla la batería eléctrica. La pila voltaica por primera vez hace circular una corriente eléctrica en forma continua. Un paso decisivo para la posterior exploración de la electricidad. El inglés Humphrey Davy se dedica a separar sustancias por medio de corriente eléctrica, la electrólisis. En la Royal Institution, en Londres, él demuestra cómo con la pila voltaica se puede separar agua en oxígeno e hidrógeno. Un joven asistente a las clases del famoso químico sigue sus explicaciones con gran interés, Michael Faraday. El aprendiz de encuadernador toma apuntes prolijamente, completando sus notas con pequeños dibujos. Algunos meses más tarde, Faraday envía una edición encuadernada de sus apuntes al célebre Sir Davy, pidiéndole un puesto como ayudante de laboratorio. Davy está impresionado y efectivamente le da trabajo al joven de 21 años. Es el comienzo de una deslumbrante carrera. Michael Faraday nace el 22 de septiembre de 1791 en Newington. Es el tercer hijo de un herrero de pueblo. Cinco años más tarde, la familia Faraday se traslada a Londres. Pero el padre se enferma, la familia queda en la pobreza. El pequeño Michael no aprende mucho más que a leer y escribir en la escuela. Luego tiene que ayudar a mantener a la familia como mandadero. A los 13 años comienza como aprendiz en el taller de un encuadernador. Allí el muchacho ávido de saber tiene acceso a libros. Descubre un tomo de enciclopedia británica con artículos sobre electricidad. Fascinado, Faraday comienza a reproducir aparatos y baterías. Se ha despertado su pasión por investigar. En su primer año como empleado de Davy, Faraday lo acompaña como secretario y sirviente en un gran viaje por Europa. El itinerario los lleva a París, Florencia, Roma y Nápoles. Faraday conoce a lo más destacado de la ciencia europea. En los años posteriores, Faraday asciende a asistente científico en la Royal Institution. Comienza él mismo a dictar conferencias. Al igual que muchos científicos de su época, también él está fascinado por un experimento del físico Hans Christian Ørsted. En 1819, el dinamarqués había logrado desviar una aguja de brújula mediante corriente eléctrica. Una primera demostración de que existe una relación entre electricidad y magnetismo. Faraday repite los experimentos de Ørsted. Pero luego modifica la disposición de los elementos del ensayo. En el ensayo, cuelga un alambre móvil sobre una barra magnética. Al conectar una fuente de energía eléctrica, la corriente circula a través del alambre. A continuación, éste comienza a girar continuamente alrededor del imán. Con corriente eléctrica, Faraday ha provocado un efecto magnético. Ha hecho rotar el alambre. Con este ensayo, ha encontrado el principio del motor eléctrico. Un gran descubrimiento. No obstante, Faraday no se da por satisfecho. El efecto también se puede invertir obteniendo corriente eléctrica a partir de magnetismo. Conecta una pila voltaica con los extremos de un alambre enrollado alrededor de un anillo de hierro. Luego, enrolla un segundo alambre totalmente aislado del primero alrededor del mismo anillo de hierro. Entonces conecta los extremos a un aparato de medición de carga, un galvanómetro. Cuando en la primera bobina de alambre comienza a circular la corriente, se forma un campo magnético en el anillo de hierro. En la segunda bobina de alambre se produce una breve descarga eléctrica. La consecuencia, la aguja del imán del galvanómetro oscila brevemente. Pero luego, a pesar de que la corriente aún sigue circulando en la primera bobina, ya no se ve oscilación alguna de la aguja. Cuando Faraday interrumpe la corriente, la aguja vuelve a oscilar, pero ahora en la dirección opuesta. Con este ensayo, Michael Faraday ha logrado transmitir energía eléctrica. Pero ¿por qué no se produce una corriente continua en la segunda bobina equivalente al campo magnético constante en el anillo de hierro? ¿Por qué solo se produce una descarga eléctrica al conectar y desconectar?